Boyacá se convirtió en el primer departamento del país en prohibir el uso del asbesto en la contratación de obras de este ente territorial. Mediante decreto firmado por el gobernador Carlos Amaya, se espera reducir en un 80% el uso de este material cancerígeno en obras públicas y así llegar a alcanzar el 100% cuando las alcaldías y demás entidades tomen la misma medida en el departamento. El departamento de Boyacá es el cuarto departamento con mayor producción de asbesto, estamos hablando de 47 toneladas y el municipio que más genera asbesto es el municipio de Nobsa con 33 toneladas. Siendo así, entendiendo la importancia del departamento como gran contratante, aproximadamente el 80% de esa contratación dejaría de utilizar este material cancerígeno. A partir de la firma de este decreto que hace el gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, empieza un proceso también pedagógico donde la Fundación Ana Cecilia Niño nos ha manifestado acompañamiento a cada uno de los municipios, a cada una de las instituciones educativas como ellos ya lo vienen desarrollando para orientar e informar el porqué de este material y cuáles son las repercusiones en el ser humano y para empezar a informar también a esas grandes empresas que empecemos a construir o a generar todo ese tipo de contrataciones con materiales sin asbesto para reducir el riesgo cancerígeno. Bueno, hoy un día muy importante para el departamento, como siempre Boyacá dando pasos adelante de mensajes importantes para el país en el cuidado del medio ambiente, firmamos un decreto por medio del cual prohibimos que cualquier contrato de la gobernación se firme con empresas que usen asbesto. Instamos al Congreso de la República, al Gobierno Nacional para que hagan lo propio también allí y que se prohíba definitivamente el uso de este elemento tan dañino y que genera tantas dificultades para nuestro medio ambiente y por supuesto para las futuras generaciones. Estamos direccionando a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Asesoría de Regiones para que revisen el decreto, para que puedan asesorar a los municipios a hacer lo propio. En el evento también se hizo presente la familia de Ana Cecilia Niño, la boyacense que falleció debido al cáncer ocasionado por esta fibra y quien gestó la lucha por la prohibición de este material en Colombia. Aún con los riesgos que representa, este material es usado para la producción de tejas, baldosas, productos de papel, de cemento y de fricción, entre otros.